bueno ya ven para que te muestre mi canal ah es el suelo, era ya no importa, ahorita lo suelo mire te ya espera, ven, yo me acuerdo que paso? yo lo busco pero que quiere? lo voy a buscar y ya que postillo eres? mira, espera a ver mira cuanto dure? buscalo ah ya me estoy metido en forma xx feo que pasa que pasa alguien te dio dislike alguien te dio dislike jose ya viene esta con ángel pedro esta mostrandole spiderman a su tia por el juero vamos a la pan quien? epa epa, antes no había una tipa la, hasta no estaba la nara nada más estaba el toro nara, anotaro nara, que skin es tan asco, no? acá cuando es que viene el evento de china? porque deben ser el mundo de ámbulo de vainas en el evento de china por qué no? ah, si, si, si ese si, al principio era lo máximo esta es claro, no? que me pongo rex o dark bomber? sí, y ahora tengo hang on eh tengo 300 bbox 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 no estás loco tengo 345 y tengo para ganarme 150 bbox en cerro del mundo estoy esperando que me regalen si es que me regalan por Fortnite si no pues no no importa no de pana que tiene razón jose marico te la he llevado hace tantas misiones pana que me cae marrón marico me encanta el pico de ese hermano no sé si me lo compro acá el pico de china bueno el pico de ese verde que está en el 500 menos que juegue hacer el mundo un ratito si 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 tengo 3 misiones diarias y puedo hacer que si no sé anti tormentas o imitadores y eso me ayudas o no si quieres para el puerto de nuevo no me van a faltar 5 porque 100 445 más 50 no es 95 verdad bueno me falta 5 y para ver mis misiones para no no lo que si no me da ahora aquí no me dan pérditos aquí tampoco aquí tampoco que oh puedo hacer la escuda anti tormentas de ciudad tablón 5 Tengo tres misiones diarias No No, pero quiero hacerlo hoy Y necesito completar Necesito completar o Tres Antitormentas O matar a tres Matar a tres imitadores Me ayudas, acá Dale ahí, acá No seas así, mano ¿Ves cómo eras tú? Joda Joda Para ver ¿Quieres maner plata? Llegate pues Esta misión nos da mano de plata Voy a invitar a Pedro A José Acá Y a Pedrinche Pedrinche Aunque Pedro no está jugando Lo voy a invitar para que se une ¿Quién es Pedro? Chamo Pedro es más blanco Uh, mira En nivel 162 Me dan una trampa morada De pared 164 Una trampa de piso morada Vamos a nada Papá Yo voy a jugarse al mundo Para comprarme el pico Que está en la tienda Y después Vamos a matar a acampar Si quieres me ayudas Si no Sigue jugando Spiderman El nuevo pico Que está en la tienda El verde Si quieres Si quieres cómpratelo Pedro No me importa Si quieres me ayudas Pues El que me quiera me ayudas Me voy a meter la misión Me voy a poner privado Me voy a poner privado Voy a invitarlos a todos Ojo si lo invito No, no, no Está Ángel Ángel fue para su casa Y le está abriendo la puerta A la mamá O sea Para despedirlo Luego Ah Tengo Una misión De Completa Tres misiones De Con Con Constructor Es para Si encuentran Invitadores Mátenlos Por favor Necesito Mátenlos Invitadores Claro que sí Acá Yo confío En que yo lo voy a hacer ¿Cómo ¿Cómo sabes que no? ¿Cómo sabes que no? Acá Claro que sí Tengo Tengo cien Derecho 1.200 Bueno 1.300 Yo qué sé Igual Igual no veo El legendario ¿Cuál? El noob No hay ninguno Acá por Dios No me está Te de mentir ¿Cómo que Tiene Mano Acá lo tiene Ok Depende Acá si te Entra La plumja Porque Porque Él no No lo quiere Sabes Como que No quiere Que lo copien Chambul Siempre lo usa Pero Comprate el verde Pedro Comprate el verde Conmigo Ni siquiera Tienes plata Tienes 600 No 800 ¿Cuál es? El verde Que está en la tienda El chino El nuevo Yo me lo voy a comprar Cuando lo tenga ¿Cuál es? Pero Únate Yo estoy en medio Misión ¿Me eliminaste? Está bien Pues Si eres Pendejo De manera que Cuando la quieres Cagar La cagas bien Fuera No Tener de todo un poquito Y que fuera pendejo Chamo de quien te escapa niño rata ¿Cuál es el evento? Ah, ¿verdad? Sí, 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 sí Como si fuera a salir Qué edad no decías tú Claro que va a salir Furnay siempre la caga ¿Qué cree? No, eso no puede ¿Quién dijo? Chamo, ¿quién te dijo esto si es mentira? No Qué pendejo marico O si fuera lo digo para Esto está rico Y ahora tengo Y ahora tengo 58 No me creo 58 Si eso fue hace tiempo Eso fue antes Furnay The Fortnite Se necesita que me dé 50 vivos y te coja a Julio. ¿Verdad, marido? Tienes razón, marido. Me arrepentí. Treinta y cinco. ¡Vamos a buscar una más de vivo, caca! Nos hicimos el amigo con tu amigo. Necesita el culo tuyo, eso no necesitas, joda. Se necesita que te... ¡Agáchate, Pedro! ¡Agáchate! Quiero que cuando te agaches, te lo doy. ¡Ay, pedriche! ¡Pedriche! ¿Tienes que...? ¿Cómo, pa? Veo tu cuerpo, Pedro. No sé, en serio. Es que es la tricicle. Claro. Es que la tengo un 82 y no te la quiero perder. Dile que tú me amas. ¿Sabes qué? Estoy grabando un directo, ¿no? Mi hermano lo está viendo. Estamos maricón. ¿Quién te va a ver a ti? Tienes un suscriptor. Y ese suscriptor es tu mamá. Sí, tú. Y que no, y que no, y hoy, que no, pa' acá. Y es que no. Eh... Expusen a Pedro de Copyright. Se copió de Willyrex con el... Saludo de... Hola, Vegeta. Soy Vegeta. ¡Copyright! Sí, 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 es verdad, es verdad. Marco está ahí, ¿no? Yo no, tú todavía ves un rebu. Marco, qué play, ya. No, yo no lo tengo. Yo lo reciclé. Tengo la llama. Ahora por eso nada más no... Nada más me voy a crear un arma pa' que se te bullen a ti. Va a salvar... Sí, va a salvar al sobreviviente. Mira, Pedro, lo que tengo. Mira, Pedro. Sí, José, estoy jugando a hacer el mundo para hacer misiones. Si quieres, nos ayuda. Porque me voy a comprar un... Me voy a comprar el pico de plunga. Pedro... ¿Qué? No, el plunga, el de ninja. No, claro que sí, Pedro. Es el de este apagatano. ¿Cómo sabía? Sí, ajá, la huele de Tarzán. A ver, Dak. ¿Qué exclusión? No son los mejores. Yo no estoy diciendo que son los mejores, pero tampoco estoy diciendo que no sirven para nada. Claro que no, dice. Invítalo ahí, Pedro. Ver, Dak. ¿Quién te crees tú, niño gordo? Prim guí también. Quá. 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 trouver. Yo tengo el conductor Que habla ¿Cómo sabe? A mi que me importa chamo Yo no sé Pero o sea, a mi no me importa que sea bueno o malo pues Yo lo uso nada más porque tengo misiones Y por cuando naciste Construí eso, ¿sabes? Para misiones El que me gustaba era el maestro de Churiken Pero lo reembolsé ¿Y en la noche? Sí ¿Por qué pues? ¿Quién dijo? Bueno, la llama esa también así que Claro que no, no me había pasado si no la llama Yo uso la forastera Yo uso un poco de vaina de ella Porque es el maestro del Churiken 28 28 28 28 28 28 28 Mi pana que pendejo Y no la puede reembolsar ¿Quién dijo? Tu poca le jalaba la rey Nada más por eso ¡Oh! ¡El imitador! ¡El que lo mate, que lo mate! ¡Oh, Dios mío! Bueno, igual yo la mate, pues ¿Por qué, pues? ¡Oh! ¡Mena de cobre! ¡Aleluya! ¿Qué? Me acabo de crear una Una enterradora 58 Claro Fue lo que no le quería decir Grafiándola, pues Me la compré, Pedro Solo que no le he dicho a ustedes José, detrás de una Máquina de escribir 82, José Full de vida y todo El huevo mío dice eso ¡Qué pendejo! ¡Espa, José! El que digo, acá El que encuentra Nomo de jardín Se le agradece El que encuentra Bichos de jardín ¡Ajá, eso! José, detrás de una Máquina de escribir 82 Full de vida Y full perks Escamíe A un bicho Una máquina de escribir 82 Con todos los perks Morados Y uno azul No sé ¿Qué me cambia? ¡Ajá! El huevo mío Dice eso ¿Viste? Bueno, Juan Dime algo bueno Maricos No 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 Uh, alguien me está viendo en el directo ¿Quién será? Joda Lo voy a expulsar si no sé la misión, joda Yo sé lo voy a pasar 400 ¿Qué? 280 Margarida, pero se acabó sin la recompensa ¡Qué pendejo! No, ya estamos en el lobby, yo estoy en el lobby ¿Y se ha venido? Sí Para recompensar, créeme que no fue bueno Ajá Fue un cofre de cuatro, pues, pero, oh, joven, bro Like this chat is omega lo... Valeria, te ha ido en mi directo Joda Eh, pa' José... José, regalame 5 dólares, cumpleaños No, tira, te eres marico, echando vaina Igual no le puedo meter 5 dólares, ya me compré el pack Sí, además, sí, sí, sí ¿Qué pasa? No entiendo, tengo 90 dólares Es que la plata que me dieron La plata que me dieron al cumpleaños Me la dieron para Fortnite especialmente, pues Oh, me dieron 50 B-Bucks Yo soy B-Bucks ¿Cuál fros, ni qué fros? ¿Tú eres marico? ¿Y vamos a pegar a tu marico? ¿Esta es más mala que... ¿Esta es más mala que... Pendejo Únete acá, únete Pedro, únete acá, únete Pedro Que me voy a poner público Marico, cuando las aves de enribir huelan, únete chamito Es que el perro como es gringo, ¿sabes? Ah, ¿que te pongo la misión a ti o qué? Ay, sí, luciéndose que... Luciéndose José, dale pues Put the mission Pongo una de sobrevivientes de campamentos Campamentos son necesarios Mira, José, mira Pongo una de campamentos y yo lo hago solo Si quieren Ustedes agarran materiales y eso Dale pues Ah, sí, que a veces no tocan Ah, no, no puedes poner partida rápida Taras marico, viste Taras marico, viste Taras marico Taras marico Taras marico Queían marico Marico Soque, soque, you dick, soque Ya eres líder, pues Pero, ajá, pero, ajá, pero, ajá Soy número 3 Y me pican Mierda Y que se te entacan ¿Qué demonios? ¿Qué demonios, Mike? ¿Qué demonios, Sniper? ¿Qué demonios? Pongo una que de gold Que de oro Y que de... Uh, Sniper, Sniper, dale, 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 dale No, marico, no pongas a mierda Reparante suyo Pfff, se ha peado No, 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 no Pfff Pfff ¿Eva que hay de shelter? No, 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 se ha peado No, no, se ha peado Se ha peado Se ha peado Se ha ido número 3 Y me gusta el 3 Pum Pum Número 3 Una, la Evil Radar Course Eso, eso La Evil Radar Pfff Me pica el Fortnite Me encanta el Fortnite Pum 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 Ah, vaina Pues, ponla, marico Verga Ah, Pedro es demasiado malo, marico Que leía Ah, Pedro, ¿por qué es tan malo, marico? Mira, si te el privado, me uco Joder Mientras ni si oacha la urlón, bueno, ahí nací Uh, busco poder gozo A Pedro le gusta estar mejor que poder gozo Y se va, marico Y se va Uuuh, no este niño rata Tom Se va un incandio y te vas a joder, Pedro con el grupo de audífonos privados grupo de audífonos what the hell, brother what the hell, brother a me lieri, yo le pongo 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 directo, cali, a la jose a, gucha, a mi todo jose, dale listo pues ¿qué? dale listo jose triángulo jose, es triángulo ¿oiste? es triángulo para darle listo fue puta me encanta el fornite a, cara, es un marico ay, a la bolsita de este marico cara, el perro este es gay joda a, que tú sabes que Pedro se quiere mamar pipí quiere que masturba, hijo el marico uuuh uuuh a ver, no soy tú pues que se la pongo todo bien joder, chicanTim llarga opinar tú no bloqueas ni el abuelo de Tarzan ¿cómo vas, Max? chican jod Dale pues Pero es que no vamos a poder Ya voy a poder para un de campamento Una mierda así re rápido que me tengo que ir a las 8 Me tengo que ir a las 11 y 25 Porque me pica el culo Por eso Bueno Aquí son las 11 pendejo Soy número 3 Me pica en 3 Soy número 4 Y me violan en 4 Soy número 4 Me violan en 4 Soy número 5 Mamame el pito ¿Viste como cantas? Cantas sexy, ¿no? Soy número 3 Mamame el pendejo Soy número 4 Chúpame el dick Dale pues Dale pues ¿Qué es la línea de la línea? Chubame el pendejo Ah bueno Chubame el pendejo Me encanta el pendejo José ¿Sabes quién es el maestro del churiken? Ay que pendejo marico más pendejo que pedro con cuál no la maestra el churiken la maestra no el maestro hola tía la puerta valeria 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 marco que los jugadores rápidos hago este traidor la la bicho 82 fue el de vida burper y no me he hecho yo o mira cofre de tormenta aquí mismo ese número 3 y me jose en jose en jose apúrense que quita el cofre de tormenta luego empecé yo solo vente pues alguien que se venga acá vente para acá que aquí está el cofre de tormenta ah bueno al menos este 34 es claro Te cambiaron por pendejo, Pedro Pedro, te cambiaron por pelo alpargata Bueno, menos Oh, dame la quita, José No es malo, sí, José Y si, a mí me dieron un arma 57, José Si le recicla, te da 3 de malaquita Y comieron el marico de Pedro Oh, no, man Nos dieron malaquita Y ustedes, no Vamos a hacer un poco de pego Vamos a hacer un poco de pego Vamos a hacer un poco de pego O se cagan De pana, yo también quiero botarme nada No está, José Ya hemos dejado la llave, pues ustedes dos, marico Salganse, marico José, si no se van a salir Y se van a seguir traiendo Hay como unos pendejos Que los botan los, marico No, pero es que No le des nada ya, pendejo Te vas camiando Por pendejo, por confían acá Tienes pendejo, marico Pedro, como puede No Voy Que todo en el campamento Ni que es ocho cuartos Joder, acá hay En su boca Joder, yo lo voy a hacer con joder Traigan ustedes ahí Como unos mariquitos Ay, ellos están allá Defiéndanlo, pues ¿Qué están esperando? Así tú Que te vamos a esperar toda la vida Ahí está el otro Ya lo ve Chamo, que no, marico No estamos esperando toda la vida Yo quiero experiencia, pues No me toques, marico Ahí ya Ese es la cara de Julia Nunca falta tenerla El dinero me llueve Me da, diablo ¿Qué hago a cero? En la cuenta un par de cero Y empezamos desde cero Ey, ey Que se joda Soy sincero Ey Y si mañana me muero Estoy acostumbrado A estar siempre en el cielo Ey, ey En privado siempre vuelvo Mucha puta y modelo Estamos vivientanos bien En el privado siempre vuelvo Mucha puta y modelo Estamos vivientanos Voy La puta Yo creo que ya es suficiente En la jugadera Me dijiste Al otro Y no 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 Amén ¡Suscríbete! 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 pero don't get mad y yo trolleo pero la 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 soy un grande nadie le importa tu vida estudian muy importante soy el número 3 me pican los pies ¿Va? ¿Aca se te olvidó algo que me pediste que te diera? Nunca te lo recordé Alegre, hacer, hacer Quedo con 2000 de metal Mamá me huevo para criminal Mamá me huevo, mamá me huevo Mamá me huevo, y el huevo Sí Con la mano, así No sabías cómo usar una nocturna Que no Nadie le importa Nadie le importa el metal de esta vida Uh, esto no va mal Aquí te ven el plata, creo Que lo hacemos bien No, vas a ver que no Ok Si te sale Ok, acá mira Mira, si sale Mira, pero acá vamos a votar Si sale me da la maraquita que te sale Y si no sale yo te doy lo que me salga Que si me no de cobro me no de plato Dime la maraquita Dime la maraquita Dame la maraquita que te salió A mí me salió maraquita Y seis menas de cobre A mí me salió una maraquita Y seis menas de cobre No, ya creo que lo hice No, ya creo que lo hice Sí Porque no hiciste casi nada Pendejo Bueno, sí Que no sepa que de tu arma Pues Pero Ajá Pero Ajá Pero Ajá La crepúscula es mala One more, one more El que es el primero Es un pro Como mi nombre Ajá Yo estoy el primero Pero ya que Ajá Llegué el primero Tío Bueno, igual El que llegó de último Otro Soy número 3 Y me copé Mamé la prueba Y yo te lo mamaré Uh SKARMARDIGETS CAM Soy número 3 y me pican los pies Soy número 4 y mamame el papo Soy número 5 y me pica el pito Oh, te fijaste esa rima, ¿no? Se lo de esa rima no me rima, carrito, oye Que todo peor, rescata, rescata, chamita SKARMARDIGETS Yo también Yo también Yo también acabo de empezar a jugar Yo acabo de empezar a jugar ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pues? Acabaste esa boca, niño pende Ya un pedro No bajas nada Que se te había dado la cara Y que querías llorar Cuando acá te estaba haciendo bullying Hace rato en Playground Se le veía No, soy muy noob Así, así, acá Soy muy noob Soy muy noob No, no, no Yo lo tengo grabado Sí, pero se nota Ah, que te voy a pasar el video Para que después pedir un día Que cuando dice sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es que se conecta el internet Play Ah ¿Cómo el platero te reto? Es que no vamos a jugar todavía Yo A mí todavía me faltan 100 vivos Para ver ¿Cuántas misiones me quedan? Yo me lo voy a comprar Ok, cómpratelo Yo me lo voy a comprar 100 100 495 Yo me voy a comprar picos No me importa el pase Yo no sé Pero si es pendejo Pero si es pendejo Se compró el pico ese verde En la tienda Que pendejo Yo sé que no se lo compró Y yo me lo voy a comprar A mí no me importa Plunga Plunga De esas katanas De esas katanas De esas katanas De esas katanas Claro que sí Pendejo Tengo 480 Pues Pero Aja Pero Aja Pero Aja No puedo Estoy haciendo directo No 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 te vayas Papi Hazme leer 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 Si número 3 Me pican los pies Si número 4 Y me meto en 4 Si número 5 Y me pico el pico Si número 6 Y Te parto En Cuatro Yo me lo voy a comprar A mí no me importa Lo que digan Los demás Sinceramente ¿Cómo sabe? Ya Ya Deja de verlo Que le he yao Marico Yo me lo voy a comprar A mí no me importa Lo que los demás Digan Pues Pero Ok No te lo compraste Nada Que Que pendejo Se lo compro Que Que pendejo Que pendejo Se quedó sin pase Y el pase del próximo Va a ser de navidad Y va a traer nueva vaina Que pendejo Que pendejo Ay Yo Vio Pedro Siempre cagándola Ay Dios mío Que pendejo Se lo compro Acabiste Ay Que le he guillado Pedro es para Loco Que Que No Pedro Cúmpratelo Es muy pro Es muy pro Es mi pro Pedro Pendejo Yo no me Yo sabía que no te lo Lo había comprado Yo sabía que no iba a ser Tanta pendeja Mira mi Mira mi Mira mi Estoy haciendo Anti-tormenta Si no me Se nos Me Soy número 5 y me gusta el mundo. Soy número 6. ¿Qué? ¿Qué moda que te voy a mutir, marico? Deja de ver el video. Está viendo mi directo y me da la hielo eco. Soy número 4. Acá está muteado. Soy número 5. Vamos a triunfito. ¿Y cómo se supone que yo pase para allá arriba? Pues, pero, 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 pero. Soy número 5. Dejo la bicha a esta. Pero yo no puedo pasar, marico. Uh, me dio edit permission. Te dio edit permission, padre. Ah, pendejo. Dale, tri, se la de tri, se la de tri, se la de tri. Padecemos Skarmer, get Skarmer. Ni siquiera hay Skarmer, pero baja. No, acá no seas así, mano. La bicha no dio. Estoy hasta permiso de editar, marico. No seas así. No, estamos en una base. Es que como te metes en partida rápida. Este, siempre te metes en un condito. Te metes en el que la gente está buscando ayuda. Entonces yo voy a hacer 3 de estos. Entonces, así me gano 50 V-Box. Y después, ahorita me voy a ganar 50, me voy a ganar 100. Y pues, guau. Marico, acá no seas así, weón. No seas así, no seas así. Marico, acá no seas así. No. ¿Por qué? Sí, ese es OG Now. Ahora es OG. ¿Sabías, José? Ahora ese baile es OG. Exclusive. Exclusive. Is exclusive. Porque si se dice aquí, pues yo soy gringo. Todavía le falta uno. Todavía le falta uno. Otro. 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 Prepárense. Para un ataque de norte. Otro. Soy el número 4 y me pica el papo El número 5 y me gusta el pito Sí, aprovechen El último 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 ¿Por qué te dejaste escamiado con unos pendejos? Soy el número 4 y me pica el papo Soy el número 5 y me pica el pito Soy el número Pedro Me gustan los Pedro ¿Qué se destruyó acá? No, 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 deja que pase Ah, no ¿Cómo que hijo de puta eres Mariko? Mariko, un día le voy a destruir la base Bueno, yo era como un niño rata ¿Qué? ¡Epa, mano! ¿Qué? La bicha no se insultó Su mina y se dejó Mena de plata y cuarzo José, ¿qué pasó, mano? Ay, qué raro El pobre bicha, mano Es nivel 40 Pues mayor que Pedro No me lo creo Ah, no, mentira Pedro es 47 Y la hecha ahí Tiene una base super mega Y Pedro ahí Ni tiene una base Soy el número 3 Y me pica en 3 Soy el número 4 Y me pica en 3 Soy el número 5 Me gustan los papos Me gustan los papos Soy el número 5 Me pica el pito Yo estoy hecho Inmortarles la vaina Es como a Marget Qué amaro Marico Ya, de hueón Dejenle la guía Ustedes dos, Marico Por si te jodas Pendejo Después de jalando El holaco Y cuando te pones pico Con él Nunca ¿Qué es eso? Ya, Marico Dejenle la guía Pana No, Marico No, Marico Dejen así Pedro No le hagas la bola No, Marico Acá Quindi No, Marisco Vamos a ir No, Marico Acá es karma es karma es karma es fucking karma no me era cuatro y me parto en cuatro mamá huevo fue porque me parió ya vas a ver marico le va a llegar el karma un día así que la karma existe un día yo me burlé de julio porque se apartó la pierna y me partí la pierna yo es verdad y es karma es karma sabes que a todo el karma de que el karma de que de que te burles de la gente es que va al falso karma en vez de falscar mis falscarmas falscar mis falscarmas que pende me faltan dos no pedro como que te baja uy tienes que ir pedro dale pues yo le estraigo es pues no puedo no me deja no mission phone upgrade to your party's point rate train gun is not for area send your phone communication setting no puedo me dice me dice que no puedo pedro mira pedro vete para bosque poder gozo y le das a jugar con otros y le das a partida rapida ahí jugar con otros el amarillito arriba ajá le das a x y partida rapida si siempre partida rapida a mí me toca jugar antitormenta marico que leí ya necesito hacer dos transformers ¿sabes lo que es un transformer? transformadores bueno dale pues ya me salí 30 serían 70 más 50 marico pon cualquiera pedro pon cualquiera pon antitormentas pedro montos antitormentas que poder gozo pedro que nunca lo terminamos ya espérate que yo no estoy con usted bueno antes yo te hago líder pedro como se me copeo en los ines mensajes no otra vez ay marico no no puedo salir no sé cómo no no no